Hola amigos de ahí, mi nombre es Camila Fernández, tengo 20 años, soy estudiante de comunicación social de la universidad, es así, y mi pregunta es, mi categoría sería mejor fotografía, ya que me parece fantástico mostrar a través de una imagen y la belleza de mi país, el carisma de mi gente, capturar momentos especiales e inolvidables en una sola imagen a través de un lente, porque una imagen vale más que mil palabras. Oh my, oh my gosh.